Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Zundi y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es algo ya un poquito diferente y este canal es de ElDead, el youtuber ElDead y dice Memes Americanos 3, así que vamos a comenzar con la reacción a ver que tal Vamos a ver algo que se llama nada más y nada menos Unusual Videos Nos quedamos en el 159 si no me equivoco ¿Qué están haciendo? ¡No! Pues ya no están haciendo nada Está pesado le dice Pues son imbéciles ¡Ay no! ¡Ojo! Lo peor es que la cámara lo sigue completamente, ¿sabes? ¡A la verga! ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¿Dónde vas, chavo? ¿Qué? ¡Te vas a morir, gato! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hue esto ya se puede! ¡A la mierda! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo lo estaba jalando ¡Oye, esa madre se quedó sin llantas! ¡Uy! ¡Oh, la verga! ¡Uy, le jaló todo! Pues sí salió, ¿eh? El gatito ¡Oh! ¡Qué hijo de puta el gato, güey! ¡Qué hijo de puta el gato! ¡Oh! ¡Oye, ese man se salvó! ¡Oh, la verga! ¡Esa madre era una pesa, creo, güey! ¡Oh, la madre! ¡Qué putazote le metió, cabrón! ¡Señor! ¡Ay, hijos! ¡Qué bonito! ¡Están encerrados! Valiendo pito El celular, güey Qué idiota Es que le dijo, más te vale que no la tires, güey ¿Por qué se cae todo? De la hora ¿Qué le pasa? Un putazo de la tortuga Hola, verga, la risa, cabrón ¿Qué mierda fue eso? ¿Por qué me c***o? Se le cayó la pata, güey No, perdona, güey No mames Se te cayó la pata, cabrón Y no ha sido la primera vez ¿Qué es eso? Qué hijo de p***a Imbécil El viejito, el viejito, güey Era de loquita Desgraciado Con la comedia nunca me gusta jugar Fue bien fuerte todo lo que m***a Fue bien fuerte todo lo que m***a Fue bien fuerte todo lo que m***a No, no, no ¿Qué? Güey, literalmente casi cae ese tiro Es como si se hubiera tirado una pinche banqueta, ¿sabes? Qué buen putazo se metió en las tetas, güey Yo pensé que me c***a en la cara A la m***a, hasta me dolió, güey Aquí se ve, ¿verdad? Con mancha en bici A la m***a Oye, tiene rato que no veo que yo hacía acá, ¿eh? ¿Qué p***o con la cuchara, cabrón? Sí, te lo juro A la m***a que te doy, cabrón Quisiera una ¡M***a, madre! Me serviría mucho Yo deseo, yo deseo una ¿Qué p***o con esa cuchara? ¿Quién falló? ¿Estás rompiendo con él? No m***as, no m***as Dime que no choque contra algo, güey Uy, no, 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 no Ah, la m***a, oye Qué buen control de balón, ¿eh? Sí Digo, f***a a ti, criminal F***a a ti, f***a a ti, vieja Ah, qué m***o Le dijo a Jódete, viejita F***a a ti, criminal Espera, que a veces esos manes de ahí son medio raritos Algunos, no todo, por si acaso Sino que hay gente como que no sé ¿Qué es ganando? A la madre, qué pinche a gusto la rata, güey Ay, miren el otro Qué p***o asco también, cabrón Miren qué a gusto está, güey Tiene esta comida y agua ¿Qué vale, verga? Su agüita, su pan No m***as, cabrón Estoy en problemas de esto Qué p***o Qué p***o Vamos a ver estos últimos tres ¿Por qué se puso creativo ahí el cabrón? Me va a matar Qué m***a Qué m***a Sí, ojo Qué de pull, qué es eso El vato dijo eso es mucho dinero Qué p***a le pasa al otro Y sí, oye Qué bonito Qué p***a le metió A ver Órale perro Ojo Ojo Qué imbécil Ojo Ojo Y le dice Ojo Creo que está roto Yo cuando me veo en la mañana Yo pienso es un hijo 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 es incómodo nooo 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 qué anima qué pego con robocop qué hizo dijo au au me pendeja le dijo au de gracia ah si se pasó de verga el cabrón au boncito au o ajá 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 ¿Qué mierda? ¿Por qué se empezaron a besar de lengua? ¿Qué mierda acaba de pasar? ¡No! ¿Qué mierda? ¡Oye, qué buen invento! ¡Me lo juro! ¿Está bien verga eso fuera de pedo? A mí me mamasar en chanclas, güey. Y eso me lo inventara, estaría de huevos, ¿eh? ¡La risa, güey! ¡Queda muy bien! ¿Qué? ¡Queda muy bien! Comenzar a las mismas gilles como las mamas de PowerPuff Girls como las... ¡Vamos! ¡Qué mierda! ¡Y esto lo vi el otro día, güey! ¡No! ¡Qué imbécil! ¡Y todavía se enoja, güey! ¡No, mames! ¡Ah, sí subió! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Sí ¿Qué es esto? porque tus manos están justo ahí que mierda que mierda y que miedo yo ¿qué? ¿estás bien? ¿cómo lo sabías? porque tus manos están justo ahí ¿cómo supiste? le pregunta todavía oh my god no mames no mames no mames esa madre uy ojalá nos haya dañado ¿qué? ¿como el CR7? ¿qué verga es esto? ¿qué? ¿qué es este verga pues? es cierto, nadie Karol G ¿qué? la Karol G está bien cagada ese clip se metió un buen putazo la Karol G ¿qué? ¿sí? no puede ser no puede ser para el calor no no amigo 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 por favor yo yo ese sería yo Uno se pone nervioso Con tanta vaina Yo hace rato con la portería Que desgraciado Ese güey No te puedes parquear ahí No puedes Qué hijos de puta que son Uy, qué desgraciado No No mames A huevo Qué bestia No, la bandera Uy, no, ya no se puede coger en nadie ¿Qué? ¿Qué tiraron? What the fuck Qué buen putazo Se metió en el mano Uy Cachetada Cual necesidad de la cachetada Culebra Es un gato Es Garfield, el hijo de su puta madre Bro Bro Chale 1, 1 a 0 ya Chale Madre No, no le puedes Dijo ni verga Ay, no Aquí me quedo Esto ya es mío Era el hielo Qué enfermo Se va a tirar ¿Por qué se tiran así? Así son, así se tiran Si los habitan como brincan Son loquísimos Pobrecito Uy, qué bonito Stop Lo agarraron Y lo mataron Alguien invisible Vi uno así en Halloween Ustedes también hacían eso Para que sirviera ventilador Así agarra Sí, vuelito O sea, se agarra poder O qué pedo Claro, así agarra Yo tenía uno igual Cuando estaba chiquito Eran, eran increíbles Creo que Todos los antiguos Tenía ahí su maña Uno igualito Le tenemos que dar la vuelta Para que jalaras A la mierda Pobre gato Pucha Que verga ¿Qué? Eso del vato ¿Cuál es su problema? ¿Qué le pasa con la mano, güey? No quería que se la agarre Pobrecito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué? Pero lo hizo bien, güey Yo no me hubiera estrellado Me iba en contra El que me estaba grabando ¿Qué? 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 Uy No Que nunca me pase eso Yo cuando me pongo los lentes Me abro EA Sports EA Sports EA Sports Es ese güey EA Sports Es ese güey Nice Oh, Dios mío, es como chugging No, 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 no Oye, ¿qué va a caer? ¿Qué? ¿Qué? Uy, ¿te imaginas? Uy, no, qué bien Qué bien, qué bien Cómo es la pausa a sus días, buenísimo, buenísimo Bueno chicos, hasta aquí la reacción de hoy Espero que les haya gustado, si es así Déjenmelo saber en los comentarios Cuéntenme cuál fue su video o su nuevo favorito Y denle like, suscríbanse y compartan el video Nos vemos en la siguiente reacción Cuídense mucho y descansen, chao